Armonía 10 en todo Chicrayo Vamos ahora con una canción con sentimiento Si te vas Si te vas Este es el momento Si quieres que marcharte Arrante, vete ya Y déjame con la música de Armonía 10 En the music Si te vas Te vas no más Si te vas No vuelvas más Que a ver te hará Otro amor aquí a mis brazos Y serás Quien te verá Si te vas Vete vaya bien Si te vas Pues yo también Me cansé De aguantar Tus caprichos Me cansé De rogar Te vaya bien Donde quiera que tú vayas Te vaya bien Y que nada te haga falta Recuerda bien Un amor que te entregaba Que olvidas de él Y que seas feliz El music Discoteca líder Si te vas Te vas no más Si te vas No vuelvas más Ya vencerás Otro amor aquí a mis brazos Y será Quien te verá Si te vas Que te vaya bien Si te vas Pues yo también Me cansé De aguantar Tus caprichos Me cansé De rogar De rogar Que vaya bien Donde quiera que tú vayas Que vaya bien Y que nada te haga falta Recuerda bien Un amor que te entregaba Que olvidas de él Y que seas feliz Para restaurar las estrellas Con cariño Si te vas Si te vas Que te vaya bien Si te vas Pues yo también Me cansé De aguantar Tus caprichos Me cansé De rogar Te vaya bien Te vaya bien Donde quiera que tú vayas Te vaya bien Y que nada te haga falta Recuerda bien Un amor que te entregaba Que olvidas de él Y que seas feliz Te vaya bien Donde quiera que tú vayas Te vaya bien Y que nada te haga falta Recuerda bien Un amor que te entregaba Que olvidas de él Y que seas feliz Producción es El Farro Discoteca Dines Chilayo Si te vas Este es el momento Si tienes que partir Vete Hazlo ya Quiero ganar Con tus recuerdos Y cada canción Que me voy a decir Que más se ha sentido Que más se ha sentido Si te vas Si te vas Si te vas Te va Que rico Este va Si te vas